Yo no sé cómo no sé, nos cae la cara de vergüenza Ella es la última empresa que nos queda por cerrar Yo no sé, mi paisano, en qué coño piensa Ni quién es el camello de nuestra cabeza Yo no sé si es la moda o es que es muy barata la droga en esta ciudad Viva la bepa y el bebo, cantemos todos juntos los gaditanos Coquinos como hermanos de nuestras manos 200 años ya de continuación con la misma ruina Y en medio de la ruina se arreglan y pintan para celebrar Un 19 de marzo y así mientras tanto No hará ni falta siquiera poner esa fecha de fiesta al lugar Porque ese día ya nadie estará trabajando Si este pueblo caña y no promete, se viste, despierta, mato, a aquel que viene Es porque los huevos que hacen falta en la que se les caigan ya que no lo tienen Ya no espero más que en el futuro también el escudo de nuestra bandera Y en vez de no volver a ver, a ver si ponen dos cadenas Menos mal que el perdiz salvo sea, ya no resucita Porque Jaime pida, porque Jaime pida la cara Cualquiera